Al MIT porque nos está esperando él. Bienvenido Manu Lacerna de nuevo, bienvenido a la Argentina, bienvenido a la provincia de Córdoba que es donde estás actualmente. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Muy bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien, haciendo la cuarentena acá en casa. Me imagino, después de semejante gira europea que estuviste, Dinamarca, Rumania, Holanda, España, la verdad que una locura. ¿Cómo estás con eso Manu? ¿Cómo fue todo por allá? No, la verdad que fue increíble. La verdad que terminé muy contento. Fue una gira que la verdad que aprendí mucho. Fue muy larga. Yo nunca había estado en una gira tanto tiempo seguido. La mayor cantidad de torneos que había jugado habían sido tres semanas nada más. Y esta estuve dos meses y medio allá afuera. Tremendo. Así que nada, fue distinto, pero fue muy bueno. Aprendí muchas cosas en todos los aspectos. Y nada, el manejarme allá y aprender, empezar a jugar con distintos jugadores, con distintos niveles, la verdad que fue increíble. Yo creo que un aprendizaje que no sé si iba a tener otro parecido en mi vida. Y nada, me quedaron marcadas muchas cosas. Yo creo que, como le conté a mi mamá, le decía que yo sentía que un Manu se había ido el 27 de mayo cuando me fui a Europa y había vuelto otro. Porque la verdad fue realmente increíble. Claro, todo, ¿no? Me imagino, digo, desde conocer lugares que nunca habías conocido, enfrentarte con jugadores de otros países, bueno, el viaje, la pandemia en el medio, y todo lo que uno va también adquiriendo como experiencia, ¿no? Esto de viajar medianamente solo, si bien te fuiste con tu técnico, pero digo, esto de viajar solo, todo un aprendizaje, ¿no? Además de la cuestión deportiva. No, no, obvio. Aparte, más allá de lo tenístico y de lo que puede haber sido lo difícil que fue, creo que sí. Aparte de eso, nada, en Europa es mucho manejarte en tren, irte para todos lados, de acá para allá, bajarte a un tren, subirte al otro, ir a un avión, bajás. Y bueno, con el tema de la pandemia también es mucho más complicado porque tenés que hacer un montón de protocolos, tenés que hacerte todo el tiempo los test de PCR, tenés que estar todo el tiempo atento, hacerte dos, tres días antes, un día antes, entonces son muchas cosas que tenés que estar atento y al mismo tiempo estás jugando. Entonces, por más de estar acompañado, es complicado porque tenés que hacer todo vos, pero nada, son todas experiencias, son todos aprendizajes que me quedan marcados y me enseñaron mucho. ¿Y cómo te llevaste con el tema de los idiomas? Porque, bueno, pasaste por varios países. Nada, la verdad que bien. O sea, yo siempre estudié inglés toda mi vida, desde los siete años, así que con ese tema, obviamente el inglés es universal, con ese tema estuve muy tranquilo. Obviamente llegué, viste, cuando llegaba estaba medio tímido, aprobando, y después ya, después que estuve dos meses y medio, ya al último ya me manejaba perfecto y podía hablar tranquilamente con cualquier persona. y bueno, pero los otros idiomas, alemán, rumano, no, no había chance. ¿Cuándo llegaste a Córdoba, Manu? Llegué el domingo. El domingo. Aterricé acá, así que... ¿Y tenés que hacerlo dos semanas? Dos semanas de cuarentena. No, no, siete días. Siete días. Bien, o sea... siete días, pero me testé, me hicieron el test ahí en seis, apenas llegué, y me tengo que hacer un test ahora el día siete para poder salir. Y estos días, me imagino, de encierro son de balance, ¿no? De pensar todo lo que viviste. ¿Cuál es el balance deportivo que hacés y abro el juego ya para que los chicos también te consulten cosas? No, obviamente que muy positivo en todos los sentidos. Y creo que te hubiese dicho lo mismo si no me hubiera ido como me fue o me hubiera ido como me haya ido. O sea, como te dije antes, fue algo increíble, fue una experiencia única. Y creo que si, o sea, más allá de que ganó un torneo, llegué a dos finales, ganó otro torneo en dobles, creo que si no me hubiese ido de esa manera también te respondería lo mismo. que fue un balance muy positivo porque si bien, bueno, los resultados se dieron y es lo que uno siempre aspira a que te vaya bien, también a lo que fuimos a buscar fue a ver cómo estaba el nivel allá, a ver cómo estaban jugando hoy en día los chicos, a ver cómo era todo y adquirir experiencias para la próxima vez que vaya a Europa ya estar más, como que no sea mi primera vez, que no vaya como, digamos, sin haber nunca conocido. O sea, adquirí muchas cosas que yo no tenía idea y jugadores que no conocía y tipos de juego que tampoco conocía. Entonces, nada, muy positivo, muy positivo. Manu, ¿cómo te va? Buenas noches, Walter te saluda. ¿Esperabas en algún momento, pensaste en encontrarte con los resultados que se te dieron allá? No sé, si te soy sincero, yo venía jugando muy bien, me sentía con mucha confianza, pero al mismo tiempo también sabía que estaba yendo a Europa, que todos ahí jugaban muy bien, que iba a ser muy complicado y nunca en mi vida, o sea, nunca esperé a hacer tres torneos, jugar tres torneos seguidos y los tres llegar a la final y uno ganarlo. La verdad que no, ya no lo tenía, no lo había pensado, pero bueno, así se dio y fue también muy difícil porque terminaba la semana y ya tenía que viajar al otro torneo y no podía llegar a disfrutar lo que había sido llegar a la final, entonces fue raro, pero bueno, estuvo muy bueno y lo aproveché al máximo. En esa experiencia que sumaste midiéndote con otros tenistas, algunos con un nivel parecido al tuyo, otros quizás un poco más o un poco menos, ¿cuál ha sido el que más te ha costado? O el que vos considerás que fue difícil decir con este me costó jugarle. Yo te diría dos. Un chico de la primera semana, un chico suizo que me fue imposible jugarle, pero yo te digo imposible, imposible, literalmente no me dejó jugar el tenis. Yo no sé a qué deporte jugaba ese chico, para mí ese partido fue de los más difíciles porque me sentí totalmente inhibido en la cancha. O sea, entré a la cancha jugando bien porque me venía sintiendo muy bien, con mucha hambre de ganar, la primera semana estaba muy bien y entré a la cancha y me tiraron un baldazo de agua fría. que vos decís no puede ser lo bueno que este chico y lo mejor era mucho mejor que yo, mucho mejor que yo o por lo menos ese día. Pero bueno, eso es lo que te digo que a eso es lo que vine a buscar. Flaco, que me ganen así y que me hagan entender realmente el nivel que hay hoy en día y después otro chico que jugué las dos últimas semanas, que me ganó las dos últimas semanas, que es otro chico que juega muy bien, muy fuerte, todo el tiempo está pegándole a la pelota bien parado y nada, es muy complicado. Pero bueno, esos dos te diría que fueron los más complicaditos. Y te sirvió esto para potenciarte un poco más en lo que te quedaba después de los torneos, ¿no? Sí, sí, obvio, siempre, siempre ayuda, siempre sirve, así que nada, bueno, fue increíble, fue increíble. Manu, ¿qué tal? Buenas noches, Darío Luján te saluda, ¿cómo estás? Buenas, muy bien. Muy bien. Felicitaciones, felicitaciones por el gran recorrido que vos hiciste. Ahora yo me quedo sacándote de esto, de contexto, lugares que recorriste, la comida, ¿con qué te quedás? ¿Algún lugar en especial? No, no, vos sabés que justo hablaba con mi familia y estaba haciendo el top 5 de los lugares que había ido y nada, les dije que me quedaba con Budapest y con Brujas, que son dos lugares hermosos, son dos lugares, bueno, ya saben, antiguos, con edificios enormes, con cultura increíble y nada, esos dos lugares me volvieron loco, pero loco, o sea, me encantó, me encantó en todo sentido. la verdad que las comidas, si te soy sincero, no fue lo que más me gustó, o sea, ahí en Hungría, en Budapest, probé el prato típico y era bastante, dejaba mucho que desear, después en Brujas también, así que no sé si la comida es lo mejor que tienen, pero... te seguís quedando con el asado, digamos, por más de todos los países que visitas. obvio, en España en algún momento no pude más y tuve que ir a una parrilla argentina con un asado porque no aguantaba más. Claro. Aparte, dos meses y medio, un montón. Por eso los deportistas de por sí argentinos, en este caso buscan el asado y el dulce de leche, el mate, ¿extrañaste esas cosas? Claro, sí, por suerte, nada, yo soy, me gusta mucho el mate así que me llevé mi matecito, mi termo, todo para que me acompañe porque si no era muy difícil, pero sí, sí, o sea, después de tanto tiempo sin comer lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, todos los domingos yo como asado y nada, después de estar dos meses o un mes y medio sin comer eso como que como que te empezabas a sentir, viste, que querés volver, querés volver, querés estar con tu familia, comer un asado, comerte una miranesa, viste, esas cosas que vos decís son justos que te das, bueno, ya no podés, pero bueno, es parte de todo. Manu, ¿cómo estás? Andrea Olmedo te saluda. Buenas. Manu, dos preguntas. Una, ¿en qué momento creciste? Porque... ¿en qué momento crecí? Sí, porque la verdad, viste, uno que te va haciendo las notas así por momentos y se acuerda de otras notas y eras tan chiquitito en lo físico y también, por supuesto, bueno, el tema de la experiencia va cambiando, pero de la manera como estás viendo esto, como estás viviendo esto, cada uno de los lugares que se te va presentando, ¿pensaste que podías llegar donde estás hoy? y mirá, si te tengo que contar, si te tengo que decir, no sé, la verdad que no, no sé, si vos me decías hace dos años, en dos años vas a estar en Europa jugando un torneo y que te vaya realmente bien y que ganes un torneo, yo te digo, no, imposible, porque hace dos años estaba jugando recién mis primeros torneos, tenía un mirado increíble, no sabía si jugar, si no jugar y la verdad que no, no lo veía, no lo veía porque siempre, o sea, no es por nada, pero siempre estuve abajo de todos los que eran los buenos, los muy buenos de mi categoría, entonces siempre yo estaba abajo y ellos iban para Europa, iban para Estados Unidos, para todo, para jugar y yo estaba ahí remándola abajo sin poder ganar un partido y nada, estar ahora, poder viajar a Europa y poder conocer todo lo que conocí y vivir todo lo que viví es algo increíble que realmente no me lo hubiese esperado. Manu, ¿y se rescata algo en la parte técnica ya de que cada uno tiene su forma de juego pero se puede rescatar algo de lo que viste ya? ¿Algo de ellos? ¿Te referís? ¿Algo técnico de ellos? Claro, ¿Algo técnico de quién te enfrentaste? Yo creo que no sé si pasa más por lo técnico porque lo técnico es más personal, es más de uno, cada uno tiene su técnica, obviamente encontrás técnicas rarísimas pero que después le terminan pegando muy bien y tienen grandes golpes como también encontrás técnicas muy buenas que después no son tan buenos golpes no terminan pegándole bien. Yo creo que no es tanto técnico sino más táctico, más táctico, más cómo juegan ellos. Nosotros estamos, te pongo el ejemplo, nosotros estamos acostumbrados acá a jugar en polvo, a jugar con mucho tiempo, la bola viene más lenta, todos jugamos más atrás, más atrasado en la cancha, se ataca pero se ataca poco. en cambio allá no se defiende básicamente, ellos no defienden, se paran en la línea y más adelante y tiran misiles, perdón la palabra, tiran misiles para todos lados, ¿sabes? Entonces, es muy complicado, yo estoy acostumbrado a jugar con flaco que me dan más tiempo, que yo puedo jugar mi juego y de la nada me encuentro con flacos que no me dan tiempo, no me dejan jugar, todo el tiempo me están tirando winners, entonces, nada, es complicado, pero por eso te digo que aprendí mucho desde lo táctico y no tanto de lo técnico. Claro, y además vos te definís como un especialista en polvo o el polvo es tu campo como más familiar, digamos, donde vos más te podés lucir, en este caso, con tu tenis. Sí, sí, claramente, por lejos. Bueno, hay una invitación, una postulación que obviamente ha llegado de una muy buena noticia porque llega justamente con esto de lo que fue tu giro europea que tiene que ver con los Juegos Panamericanos de Cali de este 2021, ¿cómo estás con eso, Manu? No, eso fue una de las mejores noticias que me pasaron este año, el año pasado me pasó lo de que tenía mucha chance de jugar los Juegos Olímpicos de la juventud y se cerraron y se postergaron por la pandemia cuatro años se postergaron así que imposible que lo juegue y nada, eso fue un bajón madre, o sea, fue muy difícil y esta chance que me da ahora la Asociación Argentina de Tenis que me postulan para los Juegos Panamericanos en Cali ahora en noviembre es una noticia es una noticia fenomenal algo que me motiva mucho y nada, nunca me iba a representar a mi país todavía en ninguna competencia pero estoy mirando atentamente a eso tengo todos los focos puestos en eso con mi entrenador vamos a entrenar muy bien y vamos a prepararnos lo mejor posible para poder representar a Argentina en la mejor manera estoy muy entusiasmado por esos Juegos cortito entonces se termina el aislamiento y volvés de lleno con todo lo que tiene que ver con la preparación si, incluso la idea era jugar ahora dos torneos en Villa María acá en Córdoba que son dos ITF también así que nada apenas salga de la cuarentena me pondrán a entrenar para estar a pleno para esos dos torneos claro eso es lo más próximo ¿para cuándo es la fecha de los Juegos Panamericanos? son a fines de noviembre si no me equivoco creo que 26 de noviembre así que falta mucho ¿crees que el tiempo que te queda es considerable digamos para hacer una buena preparación? si, 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 es mucho tiempo también voy a jugar torneo entre medio así que nada un mes antes un mes y medio antes nos pondremos ahí a full con la pretemporada antes de esos Juegos para ya cerrar el año ahí llegamos al límite del horario del programa pero es un lujo poder despedirlo con vos Manu tenemos mensajitos para Manu que fueron llegando André María Virginia Werner Manu querido toda la familia orgullosa de tu esfuerzo tu garra tu compromiso y sacrificios para sostener tu sueño Tadeh Duthat dice este es un tipazo este va a llegar lejos Rosario Carrizo que el grande Manu siempre acompañándote y Juani Ferreira que también te manda cariños le mando un saludo a todos a mi tía Vicky que siempre estaría apoyándome a Tadeo que está conmigo acá en la casa y a Rosario también que la amo un montón y Juani Ferreira muchas gracias también Manu la verdad que es un placer siempre hablar con vos por supuesto que le deseamos el mayor de los éxitos y como se viene algo muy importante después de que cumplas estás en el cuarto día me dijiste de aislamiento bueno te quedan te quedan tres más te quedan tres más y ya no es nada y ya se retoma la actividad de nuevo toda la suerte para lo que viene campeón muchas gracias y si me dejás decir una cosa más me gustaría obviamente que no lo dije y que siempre me gusta decirlo para que para que lo sepa el apoyo y el apoyo que me dan mis viejos sobre todo bueno los dos mi papá y mi mamá y me encantaría agradecerles profundamente por todo lo que hacen por mí por por haber hecho que esa gira sea posible porque sin ellos hubiese sido imposible así que nada darle un beso muy grande y decirle que los amo y muchas gracias por todo gracias Manu te mandamos un abrazo grande chao gracias hasta luego ahí estaba la palabra de Manu Lacerna tremendo tremendo impresionante maduró maduró un montón pasa que o sea te hace una charla amena te hace una charla amena además es un deportista muy joven y que ya está viviendo cosas tan tan importantes que lo van a marcar tanto para lo largo de su vida independientemente de cómo termine su carrera o cómo se desarrolla la carrera son cosas tremendas la experiencia que suma a esta edad me parece que es justa es impresionante